Provincia TV A continuación, Nuestra Tierra Magazine Una producción de Provincia TV Magazine, Nuestra Tierra Mucho talento en mi tierra bella Magazine, Nuestra Tierra En la alegría de mi tierra buena Magazine, Nuestra Tierra Con buena música y mucha belleza Magazine, Nuestra Tierra Magazine, Nuestra Tierra Hola, hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes Bienvenidos una vez más a esto que es Nuestra Tierra Magazine Oye, qué rico volver a saludarlos hoy nuevamente Lunes, inicio de semana Con toda la energía, con toda la actitud Después de un fin de semana muy provechoso Volvemos una vez más aquí, por supuesto A compartir con todos ustedes Esperamos que ya estén listicos y preparados Para estar un ratico agradable aquí con nosotros Pero antes que nada, quiero saludar a mi hermosa compañera Erika Hola, hola, José ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ahorita me responde porque yo quiero primero que todo Saludar a nuestros televidentes Que están ahí súper conectados con nosotros Hoy lunes, José Usted lo ha dicho, iniciamos la semana Iniciamos la semana con muy buena actitud Porque además tuvimos un fin de semana De descansar De compartir con la familia De comer delicioso Además, mire, todos los lunes O bueno, todos los días Tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo Así que televidentes No se preocupen si tienen labores Que no han realizado Que de pronto llevan postergando Un poquito de tiempo Porque todos los días Tenemos una nueva oportunidad Y lo más importante Que estamos bendecidos completamente Porque tenemos la oportunidad De vivir un día más de vida Pero a ustedes televidentes Bienvenidos hoy lunes A nuestra Tierra Magazine Ojalá que la pasemos muy rico hoy Porque tenemos mucha información Tenemos además invitados especiales Y por supuesto premios Pero José, yo le quiero preguntar a usted ¿Cómo me le fue este fin de semana? Bueno, este fin de semana Estuvo muy provechoso para mí Como le dije al inicio Porque estuve visitando El hermoso municipio del Carmen Norte de Santander Oiga Oiga, un pueblito bien lindo Bien colonial Bien hermoso Chiquitico Pero vea, elegante Estuve haciendo unos trabajitos Y aquí estoy nuevamente aquí Cumpliendo con todos los televidentes O sea, ¿cómo le fue? Oiga, por ahí vi que estaba Muy juicioso, José Además que este pueblito Es muy bonito Tengo que decirlo También tuve la oportunidad De visitarlo en diciembre Y la verdad es un pueblito Muy pero muy acogedor Muy colonial Como usted lo ha dicho Para las personas que de pronto Vienen a visitar Norte de Santander Para que vengan Y se pasen por allá Porque definitivamente Se van a tomar unas fotos Súper, súper bonitas ¿Usted tomó fotos? Claro que si tomé fotos Oye, incluso Va a tirar una puñita aquí de una Porque vamos Estamos produciendo Junto con mis compañeros De la universidad Una miniserie documental Oiga Vamos a resaltar Esa labor del campesino Así que estén muy pendientes Porque posiblemente Estaré anunciando Cuando ya tengamos El producto listico Para que todos ustedes Lo puedan disfrutar Por supuesto Entonces a esperarlo todos Muy ansiosos Porque sé que va a ser Un gran producto Pero José Yo la verdad Tuvo un fin de semana Muy juiciosito Muy tranquilito Estuve un poquitico enfermita Pero ya vean Estoy otra vez Con las pilas Bien puestas Para comenzar la semana Y para hacer Todas las actividades Que debemos hacer Laborales Durante la semana Y por supuesto Muy contenta Por poder estar acá Nuevamente acompañando A los televidentes José Pero es que mire Precisamente Ahorita yo dije algo Acerca de los premios Porque esta semana Tenemos nuevos premios Para nuestros televidentes Y iniciamos con un bonito Gracias a la Casa Amarilla Pero que más tenemos Claro que sí Erika Y tenemos también Un calzado Por parte de Calzado Tumba a precio Un excelente premio Por supuesto Para todos Esos televidentes Que siempre saben Ahí conectaditos Con nosotros Oye incluso Vamos a dar De una vez Porque ya está Habitada nuestra línea El 350-673-0000 Para que participen Por los premios De esta semana Pero Erika Tenemos premios Para el mes Por el día De la mamita Claro que sí No se nos olvida Todavía Porque tenemos Estos premios Bien importantes Para nuestras mamitas Para nuestras reinas Preciosas Hermosas Obviamente agradecer Al mariachi Noches de América Que nos permite Hacer también Esto posible Que seamos Cómplices De poder llevar Una serenata A una de nuestras mamitas Que va a ser La ganadora De las que ya están Participando Y de las que faltan Por participar Porque vea Hay muchos televidentes Que nos dijeron Si yo voy a poner A mi mamá A participar Pero no nos han llegado Las foticos Entonces muy importante Que nos envíen Las foticos A nuestra línea De whatsapp Y nos envíen Una breve reseña De por qué Esta mamita Es tan importante Para nosotros O cuáles son Esas cualidades Que la hacen ser Tan especial Claro que sí Entonces es muy fácil Para participar Porque como usted lo ha dicho Serenatas Cenas Y muchos premios más Que vamos a entregar Por supuesto A final de mes Para todas las reinas De la casa Erika pero a esta hora Ya tenemos A un televidente A una televidente En la línea Hola que tal Muy buenas tardes Hola hola Buenas tardes Buenas tardes Con quien tenemos El gusto Con Javier Alexi Javier Alexi Oiga lo tenía presente Ya le conoce la voz Si si Que tal Javier Alexi Como estas Bien gracias Adiós Oiga Javier Alexi Se ganó un premio El viernes Yo no recuerdo Javier Usted fue uno De nuestros ganadores Si señora Que te ganaste Un combo infantil Un combo infantil Esa es de la torre de pizza Si no si mal Ya lo reclamaste No señora Ay por qué ¿Por qué Javier? Porque pues todavía No me va No me he Lleado los datos A la Ojo Ojo Puedes reclamar el premio Javier Porque queremos Que te lo lleves Y nos cuentes Cómo te va Yo pensé que como era Fin de semana Iba a aprovechar Y iba a reclamar El premio Para comer delicioso ¿No? Javier Estás por ahí Pensé que te me habías ido Javier Una preguntita ¿Cómo iniciamos la semana? ¿Tenemos buena actitud? Sí señora ¿Sí? Con todas las pilas puestas ¿Cómo le fue hoy en el colegio? Bien Gracias a Dios Ay qué bueno eso Es importante Hablando precisamente de colegio Yo le quiero hacer Una pregunta muy especial Que es nuestro tema del día Y es ¿Cuál es ese maestro Que usted definitivamente Lleva en su corazón? Que ha sido una persona Muy especial Que ha sido además Un maestro para su vida ¿Recuerda algún profesor Que sea muy muy especial? Sí señora ¿Quién? ¿Cómo se llama? ¿Y por qué? Claro Sentémonos José Para que nos pongamos Más cómodos ¿Le parece? Bueno Cuéntenos Javier Se llama Yerua Costa Sí Y pues Ayudamos mucho Porque Desde el primero Dice el primero con ella Sí Y yo creo que se acababa 5 En los trabajos Comenzaba a salir A todos los niños Y nos dejaba la clave Un abrazo Ya estás participando Por los premios de la semana Y ojalá que tengas una semana Muy muy productiva Y muy feliz Igual Gracias Chao 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 Javier Oiga Es que precisamente hablando de los maestros Quiero recordarle por supuesto A todos los televidentes Que ayer fue el día del docente El día del maestro Y por supuesto agradecemos a todas esas personas Que día a día Nos enseñan nos enseñan con amor Y nos enseñan para la vida Y nos enseñan para la vida incluso Oiga Sí mire Muy importante esto Porque yo también pues Quiero felicitar acá también En vivo y en directo A mi hermana Que también ejerce esa labor Como maestra La verdad Es muy muy buena En lo que hace Y yo creo que yo no podría hacer Lo que ella hace Porque definitivamente Creo que una parte muy importante De ser maestro Es tener mucha paciencia Con los pequeños Y con las pequeñas Y por supuesto con los jóvenes Claro que sí O sea que usted ya no tiene paciencia No La verdad me falta un poquitico Pero vea Esto es algo Que debemos resaltar Muy importante Así que Mis abrazos muy fuertes Para todos los maestros Y para todos aquellos Quienes han sido maestros En nuestra vida Y han sido muy especiales Para nosotros Porque precisamente José De eso queremos hablar hoy De los maestros Que han sido bien especiales Para nosotros Y por eso yo le quiero hacer La pregunta a usted también Cuénteme ¿Qué profesor? ¿Qué maestro? ¿O maestra? Es esa que usted lleva En su corazón para siempre Bueno yo Primero vamos a hacer Una pausita Porque vamos a recibir Primero a un televidente Y ahorita yo le respondo Quien es mi maestro Porque tengo varios Vamos a ver Quien tenemos en la línea Hola, hola ¿Qué tal? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes Muy buenas tardes El tocayo José De convención ¿No? Hola, José ¿Cómo está? Muy bien José ¿Y usted qué tal? Erika ¿Cómo está usted? Yo muy bien Gracias a Dios José José por preguntar Vea Va a tocar llamarlos Por el segundo nombre Porque así no podemos Oiga, sí José Cuénteme Cuénteme una cosa Te adelantaste A ver, ¿por qué? Te adelantaste Ah, ya no ¿Por qué? Cuéntanos Porque precisamente Le iba a preguntar Cómo había estado Cómo me ha ido Bueno, pues yo te respondo Siempre y cuando también Cómo me ha ido Claro, claro que sí Pero en este caso los caballeros van primero Así que cuéntenos Bueno, la verdad que estoy en fin de semana excelente Gracias a Dios Sí He logrado muchas cosas He tenido muchos equipos en el trabajo También en la calle Estuviendo Y la verdad que como todo va a tener súper bien Ay, qué rico eso, ¿no? Iniciar la semana como Con esa buena energía, ¿verdad? Claro que sí De manera excelente Bueno, José Vea Déjeme contarle que yo también tuve un fin de semana Muy, muy especial Que también inicié la semana con pie derecho Y más porque estoy acá Hablando con todos ustedes Y José Vea Hoy tenemos un tema del día bien interesante Acerca de los maestros No sé si de pronto los has estado escuchando ahorita Hace un segundo que estábamos hablando de esto Y te quiero preguntar ¿Tienes algún maestro, algún profesor, profesora Que lleves en tu corazón para siempre? La verdad que la llevo a pesar de que esa profesora Ya no se encuentra en este mundo Ok Simplemente ella falleció debido a un cáncer Sí Sí Pero es una profesora que Me ayudó a superar mi problema visual Sí Y siempre estuvo muy pendiente De mis estudios De darme el descomodio ánimo de pronto Cuando me sentía un poco de mi mismo Y pues la verdad que una profesora Que siempre estuvo Muy, muy ascendente De verdad que La consideré siempre Como mi segunda mamá Ay, qué bonito Se llamaba Se llamaba Ayos Sí Y ella fue mi profesora En el Sexto y séptimo grado En la de la de la humanidad superior Sí Y la verdad que Tengo muy bonito aspecto de ella La verdad que inclusive Me dio bastante duda El día que ella falleció y la verdad que fue para mí una excelente profesora y también le he dicho que fue una segunda profesora que ella me inculcó lo del aprendizaje del sistema horario y fue la profesora a mi doctor Sarmiento por quien siento también un cariño muy grande, un gran aprecio y a pesar de que también ya es una profesora fallecida le doy muchísimas cosas a ella también y pues prácticamente fueron los pilares los que me impulsaron y me ayudaron a que yo logre, mejor dicho, yo haya logrado tantas cosas y que logre hacer las cosas y cosas bien Claro que sí, qué hermosas palabras y por supuesto siempre debemos recordar a esas docentes que siempre están ahí con nosotros y siempre nos enseñan con amor, José, ¿no? Sí, claro, que te tocaba de verdad que es triste ver de pronto que hay estudiantes que te hacen como de menospreciar a los profesores muchas veces, muchas veces los maltratan o de pronto, pues ven como de pronto hay que ese profesor es muy intenso como enemigo totalmente Sí, y muchas veces Sí, y muchas veces ese profesor que uno considera el más intenso es el profesor que en verdad tiene un gran sentido para uno como estudiante y en verdad que la verdad que el trabajo presente es uno de los trabajos más duros y uno de los trabajos bastante desagradecido porque es un poco estudiante en el que logra apreciar todo el esfuerzo que un profesor hace para nosotros todo el esfuerzo como de ellos Claro que sí, José, entonces muchísimas gracias por, oye, por esas lindas palabras para todos esos docentes, esas docentes que usted recuerda, por supuesto, con mucho amor No, con gusto, pues de verdad ustedes, muchachos que Dios lo bendiga Amén, que Dios lo bendiga a usted también, José le mandamos un abrazo bien grande y que esta semana esté llena de muchísimas bendiciones ¿Bueno? Bueno, pues, ay, saludo para ti también Amén, muchísimas gracias Chao, chao, José Vea, José, José Nosotros continuamos acá hablando de este tema pero por eso yo le quiero hacer nuevamente la pregunta entonces para que usted me la responda Hablemos de los profesores o de esos maestros de vida que llevamos en nuestros corazones A ver, yo en la verdad, la verdad es que tengo varios porque desde el colegio, incluso en la universidad los maestros son un poco más flexibles pero incluso son más chéveres porque ya, uno estando en la universidad ya son cosas diferentes le enseñan para la vida ya y aprovecho por supuesto el momento para saludar y enviarle un fuerte abrazo y un saludo a la profesora Mary Celina Torres al profesor Carlos Navarro a la profesora Nayda mejor dicho han sido unos excelentes docentes que yo sé que la gran mayoría de mis docentes de la universidad son excelentes y siempre nos enseñan para la vida como lo dije anteriormente y mejor dicho nada, del colegio también quiero rescatar algunos como por ejemplo el profesor de matemáticas y física no, yo siempre he contado con buenos docentes y es que de pronto es porque yo soy un buen estudiante también no soy tan malo modestia aparte, ¿no? modestia aparte pero bueno, la verdad es que sí qué bonito recordarlos a veces nosotros somos por lo menos personalmente soy muy mala con los nombres pero vean yo los tengo presentes muchísimo porque me enseñaron grandes cosas porque me enseñaron lecciones de vida porque además fueron muy buenos conmigo en el colegio me apoyaron, me aconsejaron entonces la verdad llevo varios en mi corazón de eso hablaremos en un momento pero ahorita quiero que hablemos un poquito de nuestra compañera Ana María que está por ahí detrás de cámara escuchándonos pues imagínese José que a Ana María la retaron y la retó nada más y nada menos que la profesora Luz Ángela a hacer una coreografía de baile urbano así que vamos a ver cómo le fue a nuestra compañera Ana María Hola, hola televidentes de Nuestra Tierra Magazine así que hoy me encuentro con la compañía de la profesora Luz Ángela que nos va a enseñar un pedacito de danza urbana algo que está muy de moda algo que ahorita todos los jóvenes están felices practicando o en este momento siempre vemos a todos los grupos de baile, de danza muy animados con estas categorías y por eso hoy queremos compartir un poquito con ustedes pero antes obviamente quiero darle la bienvenida a la profe Luz Ángela y agradecerle por regalarnos este espacio Muchas gracias Ana María bueno, yo creo que la danza urbana pues algunos de pronto lo ven como un poco difícil pero yo creo que aprendiendo con el paso a paso digamos que es como una forma de tutorial cuando uno lo ve como en forma de tutorial es más fácil de aprender luego aplicarlo a la canción al tema, al ritmo, al golpe de la canción a los tempos y ya es poner la actitud las ganas y disfrutarlo entonces pues vamos a hacer algo pequeñito te voy a enseñar unos cuantos pasitos coreográficos que ya tengo armado y vamos a ver como nos queda bueno entonces vamos inicialmente pues a explicar paso a paso de como sería y luego pues vamos a intentar hacerlo entonces profe muéstrenos un poquito explíquenos cada paso por favor para que nuestros estudiantes pues también se animen a hacerlo en sus casitas listo, vale bueno, nuestro primer paso vamos a ir hacia atrás hay un movimiento que yo le digo descruzo que los brazos los vamos a mantener cruzados en X y los descruzo para ir hacia atrás cuatro tiempos empezando con la derecha la izquierda la derecha y la izquierda voy a hacerlo para que lo vean brazos descruzados siempre hacia atrás todos los pasos van a ser hacia atrás los muestro y lo practican llegamos en esos cuatro tiempos son cuatro pasitos hacia atrás luego vamos a colocar las manos en la frente como tapándonos la cara y hacemos lo contrario ahí vamos a hacer la rodilla sacando la cadera hacia adelante uno y dos uno y dos giramos la rodilla hacia adentro y eso hace que la cadera también lleve el movimiento y ahí le damos ese toque especial entonces lo voy a hacer para pegar los dos movimientos ya vamos dos pasos ahí dos secuencias vamos con la tercera secuencia que sería cruzar y abrir pies mirando primero hacia la derecha cruzo, abro y giramos hacia la izquierda lo hago y lo hago abro, cruzo y hacemos el movimiento de rodilla tres tiempos por los tiempos de la música son tres golpes con la rodilla uno, dos y tres cruzo, abro y vamos girando al lado que nos corresponde cruzo, abro uno, dos, tres cruzo, abro uno, dos, tres hacia la izquierda los voy a hacer todos las tres secuencias y se le va viendo ya forma ok, espero que vayan aprendiendo ahí poco a poco no es fácil así desde la distancia pero sé que lo pueden hacer en el siguiente movimiento vamos a caminar agachaditos como si nos estuviéramos escondiendo de alguien y vamos a hacer los dedos como si estuviésemos tocando piano ahí serían cuatro pasos flexionando rodillas cuatro pasos hacia el otro lado me giro un, dos, tres y cuatro y de ahí ya sacamos el brazo eso es un poquito complejo pero sé que lo pueden hacer entonces voy a pegar lo que sigue y lo muestro completo sale el brazo llega al pecho y el brazo va con el pie uno y dos estoy de lado lo hago de lado uno dos y luego de frente uno dos luego vamos a pegar los brazos extendidos uno dos uno dos uno pedimos perdón uno dos uno dos y tres y acá la cabeza afirmación sí manos a la cadera podemos mover las rodillas hacia adentro y eso da el movimiento más chévere lo voy a pegar todo se ve un poco enredado pero lo van a entender bueno ahora le toca aquí a nuestra presentadora mi ex alumna también a la que siempre anhelo ya tener todavía en el grupo la voy a retar a que haga esta coreografía que recuerde viejos tiempos y que se la disfrute también como ustedes bueno vamos a intentarlo no les prometo que me salga bien tengo mucho tiempo de no bailar pero bueno sí que tengo la mejor maestra entonces vamos a intentarlo bueno realmente siento que me perdí un poquito en los tiempos pero pues no sé profe usted me dirá si me fue mal o no me fue tan mal realmente tengo mucho tiempo de no bailar y menos estos géneros entonces siento que se me dificultó un poco pero que me califique la profesora no Ana María antes de felicitarte porque yo sé que tienes tiempo de no bailar hace mucho tiempo que saliste ya del grupo y bueno te dedicas a otras actividades obviamente el cuerpo vuelve a su estado natural y volver a retomar lo importante es que el cuerpo tiene memoria y retomar es fácil y no y pues aprender así de un momento a otro no es fácil para nadie entonces lo hiciste súper bien muchísimas gracias profe y espero ojalá poder volver muy pronto a las clases invitar también a todos los estudiantes a las personas que les gusta el baile pues que también lo hagan porque es una pasión muy bonita que a mí personalmente me ha traído experiencias maravillosas y que rico poder mantenerlo en práctica profe muchísimas gracias por compartir esta pequeña coreografía con nosotros muchas gracias a ustedes por la invitación y conmigo siempre cuando quieran bailar te llámenme que yo vengo acá ponemos a animar el parque donde nos toque muy bien bueno pues entonces ya próximamente tendremos nuevamente a la profe acá con sus coreografías pero por el momento pues esa es la coreografía que quiso compartir con nosotros esperamos que ojalá lo hayan disfrutado y lo hayan puesto en práctica que hayan aprendido un poquito sobre la danza urbana pero nada sigan ustedes allá en nuestra tierra magazín con muchísima más diversión ahí teníamos a nuestra compañera Anita que por supuesto oiga le dio duro al baile porque sabemos que ella también baila y llevaba rato sin bailar como ella lo dijo pero lo hizo bien ¿qué tal lo hizo? para ustedes todos los televidentes ¿qué tal lo hizo nuestra compañera Anita? ¿qué tal lo hizo para usted José? para mí lo hizo bien ¿de 1 a 10 cuánto le da? bueno de 1 a 10 le doy un 8 lo hizo bien lo hizo bien y lo más importante es intentarlo además y seguir practicando también porque vea la profesora es muy buena y lo que dijo también es muy cierto el cuerpo siempre tiene memoria y como Ana es bailarina pues yo creo que ahí recordó un poquitico también retoma rapidito eso sí es cierto uno empieza a bailar unos 2-3 días seguidito y ya vuelve otra vez al mismo nivel porque nos acabamos o bueno me acabé de enterar yo que es que nuestro amigo José también es bailarín claro que sí oiga incluso también fui alumno de la profesora Luz Ángela Romero allá le mando un besito y un saludo a la profe Ángela oiga fui alumno y lo hicimos bien lo hicimos chévere bueno José vamos a recibir una llamadita que tenemos por ahí pendiente María Angélica muy buenas tardes bienvenida ¿cómo estás María Angélica? bien me alegra mucho María Angélica ¿cómo te fue el fin de semana? súper bien gracias sí ¿qué hiciste el fin de semana? gracias ay qué rico ¿no? ¿y cómo te fue hoy en el colegio? ¿cómo iniciaste la semana? perfecto bien ¿cómo María Angélica? perfecto como siempre ay está como siempre oiga ¿siempre ha dado bien a María Angélica en el colegio? uy nunca me he hecho uno felicitaciones mejor dicho eso nos gusta nos encanta que sean así María Angélica una preguntita es que queremos acá salir de una duda yo quiero que por favor usted nos recuerde ¿de qué barrio es que usted nos está llamando? de la Torcoroma de la Torcoroma oiga ¿no será que usted y yo nos hemos visto por ahí en la calle alguna vez? porque yo paso mucho por allá y para mi hermano porque no se la pasa papá ay no esta María Angélica se la pasa mucho en la calle entonces no sabemos ¿no? pero esperemos no que no se la pasa en la calle es muy juiciosa en la casa yo pensé que era que no se la pasaba en la casita y que por eso no se había encontrado conmigo vea por ahí cuando me vea salúdeme porque yo paso por ahí como los miércoles los viernes y siempre estoy con un perrito así muy muy gordo ¿o yo? no me he dicho ay ¿en serio? ¿y por qué no me ha saludado? porque yo paso en un perrito ¿y por qué no? ¿por qué no me ha saludado? la voy a pasar que voy a seguir saludando ah bueno listo dígale que me salude que yo voy a estar súper pendiente ¿bueno? ahorita se la pasa porque ya también hay que participar ah bueno está bien ahorita la recibimos María Angélica José te quiero hacer una pregunta muy importante sobre los maestros José bueno María Angélica ya que a usted le va súper bien en la escuela yo quisiera preguntarle ¿cuál es ese maestro o maestra que se ha ganado su corazón en esta trayectoria por supuesto de estudio? la verdad era la de preescolar uy si no hubiera que no hubiera conmigo sí ¿y cómo se llamaba esa profe de preescolar? Daisy ¿cómo? Daisy Daisy que nombre tan bonito ¿no? ¿y qué? ¿por qué era tan especial para ti María Angélica? porque yo era muy buena y se la aclara conmigo muy bonita la verdad ay tan hermosa ¿no? siempre los llevamos en nuestros corazones y ahorita en donde estás estudiando todavía no tienes una profesora favorita pues a ver esperemos a ver entonces que irá el tiempo ¿no? más adelantico de pronto María Angélica que rico haberte saludado te mandamos un besito bien grande y que esta semana la continúes llena de muchísimas bendiciones ¿bueno? ¿ustedes sabían algo de mí? ¿cómo María Angélica? si ustedes sabían algo de mí ¿sabían algo tuyo? ¿cómo así? no entendí ¿o nos quieres contar? o sea ¿ustedes sabían algo de mí? no entiendo la pregunta ¿sabían algo de ella? ¿dónde vive? ah claro pues claro nosotros ¿o qué yo pago? ah claro claro que sí María Angélica sino que es que hoy te preguntamos lo del barrio porque estábamos confundidos pero ya ya quedaron todas claras nuestras dudas ¿bueno? no entonces ¿cómo así? yo yo creo que ah que es cantante sí exacto ah y hubiéramos empezado por ahí María Angélica estábamos como adivinando acá ¿cómo así? ¿y nos va a cantar hoy? ah ¿usted nos dijo que era cantante? yo pensé que le iba a regalar un pedacito de una canción pero le voy a regalar un pedacito listo a ver ¿cuál? no, no importa no se preocupe acá vea nosotros estamos muy atentos y nosotros no somos los mejores cantantes así que no la podemos criticar jamás eso jamás pasará ¿cuál? bueno uno dos tres espero que se te vea que sea muy interesante me parece como a ella pero depende para ti que es interesante ¿qué más? ¿qué más? se sabe la canción yo no sé yo sé cuál es hágale el coro Erika hágale el coro yo no sé cuál es el coro y yo no sé cuál es el coro hay un coro hay un coro y yo no sé cuál es el coro porque la verdad tiene una voz muy, muy bonita y nos dejó sorprendidos, María Angélica. Bueno, María Angélica, pero acá en el magazine vamos a estarte escuchando siempre para que nos cantes canciones así de lindas, ¿bueno? María Angélica, ¿tu mamá está por ahí cerca? Sí, claro Bueno, pásenos a la mamita Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien, gracias Me alegra muchísimo ¿Cómo me alegro este fin de semana? Excelente Uy, qué rico, ¿no? Oye, perdón Antes que nada, tenemos que preguntarle por supuesto Para conocerla un poco más ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo es el nombre de la mamita de Angélica? Ella está participando por el sorteo del mes, ¿cierto? Claro Ah, sí Oiga, señora Eddy, una preguntita Hablando acá de maestros con usted Yo quiero saber si usted tiene alguna persona Algún profesor, profesora Que usted recuerde muchísimo todavía del colegio De la escuela y que haya sido muy especial para usted Claro que sí ¿Quién y por qué? Yo estudié en los profesores de Alcalde, González Sí Sí Y pues siempre recuerdo a la profesora Tomás de Castro ¿Sí? ¿Y por qué? Cuéntenos Excelente Me tenía mucha paciencia Ah No, yo era mi primera amiga Qué bonito, ¿no? Qué bonito eso que esos docentes Les hayan, se les hayan quedado en el corazón De todos los estudiantes En este caso, pues, el suyo Señora, hay una pregunta Espere que yo sea tan chismosa, perdóneme Pero, o sea, que usted es de González Eh, no, yo soy de Alcalde Ocraña Sí Pero mi mamá compró casa en González Y pues, casi toda mi niñez la va a estar Como diríamos por acá González definitivamente es un pueblo Muy rico para vivir, ¿cierto? Pues yo no, o sea, como le digo Está en él Prácticamente la mitad de mi niñez allá ¿Sí? Sí ¿Y le gustó la experiencia? Claro, claro Qué rico es Pero igual en ese momento Para él mi vida ya no me gustaría Ah, claro Porque ya estamos grabando Ya tenemos nuestra familia formada acá en Ocaña, ¿no? Sí, señora, claro Señora Edith, vea Por acá, María Angélica Me chismoció Que usted me había visto por ahí Pero si es cierto o no es cierto Claro que sí es cierto Yo la veo que usted pasa con un perro Sino que pues la verdad Me da a veces como pena saludarla Pero vea Dígame por qué sector Porque yo estoy Pues yo paso así Claro, por toda la Torcoroma Me dijo que vivía, ¿cierto? Sí, en toda la central Torcoroma ¿Se acuerdan donde colocaban Alguna fruta? Que hay una escalera para bajar a Gómez y Ticler Sí, señora Bueno, yo vivo ahí todo el planeta Ah, oiga Pero vea Prométame que la próxima vez que me va a ver Me va a saludar, por favor Porque yo la he visto en fotos Pero para verla en persona Pues va a ser diferente Discúlpeme si si voy como una loca Porque yo la verdad Cuando no estoy acá en el programa Estoy como una loca en la calle O normal Tenemos que estar muy humilde Sí, claro Eso sí es verdad Listo Entonces Cada vez que se pase por allá Por favor, esté pendiente Yo también voy a estar pendiente Para poder conocerla en persona ¿Bueno? Claro que sí La próxima vez la voy a saludar Incluso Grandito en mi casa Que tome cartón Ay, tan hermosa Yo súper contenta Le aceptaré la invitación Entonces estamos ahí súper pendientes ¿Bueno? No, no sé Señor Que pasen una feliz tarde Listo, señora Igualmente para usted Una feliz tarde Chao, chao Oiga, por allá se despidió María Angélica también Muchos besitos para nuestras televidentes hermosísimas Pero José Bea Yo le quiero contar algo también pues de respecto a nuestro tema del día Y quiero por el momento resaltar a dos maestros que tuve en la universidad Porque pues también fue una época muy bonita Y una de ellas se llama Miralba Navarro Que me dictó, si no estoy mal Fue en primer semestre y en segundo Creo que si no estoy mal es así ¿Qué le dictó la profe Miralba? Ella me dictó, no, no me acuerdo de la materia Hasta ya no llego Ah, vea, gramática me están recordando por acá Y la verdad la profesora Miralba fue muy especial conmigo Fue muy buena profesora además Porque vea, allá uno cuando entraba a la carrera de comunicación social Le decían que no, que la profesora Miralba era un terror Una cosa que uno le da un miedo Pero realmente para mí la experiencia fue muy bonita Es muy buena maestra Y por acá también nuestra coordinadora Jessica Le envía un saludo muy pero muy especial Le mandamos un abrazo y esperamos que se encuentre súper bien Y también quiero resaltar al profesor Elvis Ríos Que también fue un gran maestro para mí De hecho yo estaba recordando ahorita que fue mi director de trabajo de grado Y la verdad fue una persona, es una persona muy muy especial Porque aún así cuando uno se lo encuentra en la calle Los saludo a uno con una difusividad Y con esa actitud tan bonita que tiene el host Claro que sí, qué bonito es recordar por supuesto A todos esos docentes que siempre han marcado pues O sea han marcado y se han ganado nuestro corazón Erika Pero antes que nada vamos a seguir hablando de este tema Con todos nuestros televidentes Pero nos vamos a ir a una pequeña pausa de comerciales No se despeguen de la pantalla porque Ya regresamos aquí en Nuestra Tierra Magazine Somos Provincia TV En la finca Piedecruz encuentras todo lo relacionado con el cultivo de aguacate Semillas, manguera, microaspersores, abono orgánico y asesoría sobre este cultivo Visítanos en Ábrego, Vereda El Chorro, finca Piedecruz O llámanos al celular 320-232-9823 Propietario Hermides Pérez Somos distribuidores del fertilizante orgánico Geochit Excelente producto para toda clase de cultivo Pregunta por sus beneficios La finca Piedecruz está registrada ante el Ica en Buenas Prácticas Agrícolas Somos una gran familia de asociados Que trabaja por el bienestar social de nuestro municipio Contentísimos porque es mucho Al día de hoy es mucho el que vive de la cachamita Todos nos enfocamos hacia un mismo horizonte Hacia una misma dirección Me gusta la piscicultura porque trabajamos en equipo Nos ayudamos en familia Y es para un bien, para nuestro futuro Se trabaja de manera legal Y es algo muy bonito porque desde temprana edad Ellos pueden participar en este gran proyecto A copizar una demostración de construcción de paz ¿Te gustaría ganar una nevera y lavadora o un computador portátil? ¡Hola! Soy la prima Lucía de Sense Y te traigo el concurso que premia tu puntualidad en el pago de la factura de energía Ingresa a www.sense.com.co O descarga la app de Sense en tu celular Regístrate y participa por espectaculares premios Próximo sorteo, 13 de mayo Contamos con talento altamente calificado Y la última tecnología que le brinda a nuestros pacientes La confianza en las pruebas que se realizan Calle 10, número 1434 Psicología y patología con las doctoras Felisa Carvajalino Y Laura Felisa Meña www.laboratoriosis.com CIS, laboratorio especializado Pilear contra zombies Sentir la adrenalina de una montaña rusa Ahora es una realidad Prueba lo último en Realidad Virtual en Ocaña Una experiencia muy novedosa Encuéntranos en el Centro Comercial Santa María Local 112 Vive, siente y disfruta Una experiencia de realidad virtual Pink, otra dimensión Almacén de Calzado Tumba Precios Se une a la gran celebración de las madres Con la nueva colección en calzado Para las reinas del hogar En todos sus estilos Sandalias, baletas, botines, zapatillas Suecos, chanclas, calzado deportivo Y mucho más Con espectaculares ofertas y descuentos especiales Para que sorprendas a mami en su día Almacén de Calzado Tumba Precios En la calle Dulce Nombre de Ocaña Antiguo local del Chorrito Tumba Precios es una locura En Precios Bajos En Ábrego en la Pesa de Kiko Encuentras todo en carne de cerdo criollo blanco Pregunta por chuletas ahumadas y normales Chorizos, lomos, tocino, hueso Las mejores rellenas, costillas y perniles Ubícanos en la calle 6, número 1114 Calle Central, Pasos Arriba de Distripollo Atendemos de martes a domingo De 6 de la mañana a 6 de la tarde Propietario Eber Pérez Soto El Popular Kiko Doctor Gibran Quintero Arias Médico de la Universidad de Antioquia Especialista en Radiología De la Universidad del Norte Ofrece los servicios con equipos De última tecnología en ecografía De abdomen total, renal, mamaria Tiroides, obstétrica y ginecológica Muscoesquelética, tejidos blandos y doble de general Visite su consultorio en el edificio La Castillana Local 1, Barrio San Agustín Contamos con talento altamente calificado Y la última tecnología que le brinda a nuestros pacientes La confianza en las pruebas que se realizan Con un ambiente tradicional ocañero en dulces Recuerdos de Ocaña Puedes disfrutar de onces, bebidas Y de nuestra arepa de maíz Recién hecha en hoja de plátano Acompañada de chivo, collo de cerdo Pollo alcaparrado Menudencias, chicharrones Y muchas combinaciones más Con el auténtico sabor casero tradicional Te esperamos pasos abajo De la Iglesia de Jesús Cautivo Seguinos en redes sociales Como Dulces, Recuerdos Oca Y nuestro WhatsApp es 320-643-4237 Estamos de regreso en Nuestra Tierra Magazine Y venimos a contarles O más bien a mostrarles a ustedes Algunos de nuestros ganadores Porque José, vea Primero que todo tenemos que recordar Que para la semana tenemos premios Ah, vean Nuestro máster se nos adelantó Por ahí tenemos en pantalla A una de nuestras ganadoras Y ella es Isabela Ella es Isabela Ortiz Que estuvo en Guao, Gelato y Café Ella fue una de nuestras ganadoras Muy contenta, muy hermosa Ella además ahí en esa foto, José Oiga, por supuesto Esperamos que haya disfrutado De ese hermoso premio Por supuesto, me imagino que es Deliciosísimo Muchísimas, entonces Muchísimas gracias Y muchas felicidades a la chica Pero oiga Erika Sabemos que nuestros televidentes Están participando Por los premios que tenemos Para el mes para las mamitas Y es que ahorita tenemos A otra mamita participante Y la vamos a ver en pantalla Vamos a ver que nuestro máster Nos ayude con la fotito ahí De nuestra participante Es la mamá de Isabela Precisamente, mire Hermosísima Y qué mensaje nos miran Y el mensajito que le dices Mami, le doy gracias A Dios y a la Virgen Por tener la dicha De tener una mamá como usted Tan cariñosa Amorosa Y por estar pendiente De mis estudios Eres la mejor Te quiero un montón, mami Tu hija Isabela Para la señora Lisbeth Quintero Feliz día de las mamas Hermosísima Dios mío Ahí tenemos Otras de nuestras Participantes Además Por estos grandes premios Que tenemos Para fin de mes Mariachi Gracias A Noches de América También tenemos Cenas Y tenemos Muchas sorpresas más Y José Esta semana Tenemos premios también Recordemos que tenemos Un bonito Gracias a la Casa Amarilla Y qué más tenemos Tenemos también Por supuesto De Calzados Tumba Precio Un excelente regalo Para todos nuestros televidentes Pero Erick Hemos llegado al final ya De este programa Hoy lunes Son las 5 y 45 ya Esperamos que hayan disfrutado Como nosotros lo disfrutamos hoy Nos vemos mañana Nuevamente a las 5 en punto Claro que sí José Les deseamos Un feliz inicio de semana Para empezar Y por supuesto Una feliz noche Y nos vemos mañana Chao 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 Somos Provincia TV Chao 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 Gracias.